Fíjate que desde el año pasado a este hicimos seis funciones más, fueron más de 60 funciones, luego se hizo el capital de campeones que sustituyó el ídolo chilango, y hubo puños rosa, hubo mucha actividad en la comisión. Esperemos que el año próximo sea de más envergadura, porque hay nuevos promotores también que se han atreviado, esperemos que haya peleas buenas, porque queremos calidad de boxeo. Siguiendo la línea que nos pasó el jefe de la ciudad, quiere que se haga boxeo como antaño, los miércoles y los sábados, a través de este medio le quiero pedir exactamente al jefe, al doctor Mancera, y por su conducto, que le dé instrucciones al maestro Horacio de la Vega, pues que la comisión, que no tiene presupuesto, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con recursos propios, y en lo personal, pues yo estoy en un cargo honorífico, la verdad, eso sí, aunque me cueste, pero yo estoy ahí porque me gusta el consejo, y lo hago sin ningún interés. La verdad, tuvimos muchas, nos dimos cuenta que dentro de la comisión, al principio todo el mundo te recibe y colabora, así todo, pero luego me doy cuenta, y no solamente yo en lo personal, también todos los colaboradores que hacen el favor de ayudarme, nos dimos cuenta que hay gente que realmente no debería de haber estado en lugares como la comisión de boxeo, porque todos creen que la comisión es un negocio, la comisión es un ente que administra el boxeo y que protege a los boxeadores, nosotros estamos para eso, en lo personal lo repito, y no me canso decir, yo no estoy por dinero en el boxeo, estoy porque tengo pasión, me gusta, y trato de hacerlo mejor, y este año ha sido uno de los años, ahorita que estuve en la convención en CMB en Miami, tuve la oportunidad de platicar con muchos, con los presidentes de comisiones de toda la república, y realmente dice, el trabajo que hemos hecho, lo reconocemos, ha hecho mucha limpia, o sea, ha quitado gente que no merecía estar ahí, desgraciadamente, pues llegan y uno tiene que saber, estamos tomando experiencia de todas estas cosas para mejorar siempre, y repito, nosotros estamos para proteger al boxeo, y promotor que no se alinea y no haga las cosas en orden, mejor ni promueve. Entra, como lo anuncié, el doctor Agüero, es el secretario de salud de la ciudad, para que renueven la eficiencia, los managers, los boxeadores, todo, está a disposición el servicio médico gratuito para el laboratorio, para el servicio de laboratorio, para todo, no más que lo ocupen, porque este doctor, doctor Agüero, es un trabajo excepcional, simplemente, ustedes pueden ver el programa que tiene el médico en tu casa, es, ha sido a nivel mundial, imagínate aquí en la ciudad lo que ha hecho, por eso yo le exhorto a todos los managers, boxeadores, auxiliares, toda la gente que está en la comisión, tiene el servicio médico gratuito, tiene la, la, que no es el seguro popular, es el capital social de un seguro que tiene la ciudad de México, instituyo por el doctor Mancera, un diputado ampliamente, está en manos de la asamblea legislativa y del jurídico de la ciudad, esperemos que realmente ya se haga ahora un reglamento, en donde las cosas sean claras, como por ejemplo el manejo de los campeonatos nacionales, surgen otras condiciones que quieren manejar los campeonatos nacionales, si nos atenemos al reglamento que data desde la época de Vila Camacho, los campeonatos nacionales son, deben ser sancionados por la comisión de boxeo de la ciudad de México, eso es el tema, estamos en espera de que los órganos legislativos de la ciudad actúen y hagan un reglamento que valga la pena que sea, que proteja tanto a todos los que están en boxeo, eso es lo importante, mire, primeramente tener un reglamento, eso es lo primero, ¿para qué el reglamento? para que las cosas se hagan de acuerdo a las leyes, no que se inventen cosas, nosotros lo que le pedimos a la asamblea, a la justicia, a la que será cuando la ciudad de México ya tendrá la nueva legislación, que se aplique el reglamento, que se instituya un reglamento actualizado, en términos de modernidad, de todas estas cosas, para que esto sirva de protección al boxeador, finalmente el órgano, el elemento principal para que existamos, todos los que estamos en boxeo, es el boxeador, si no hay boxeadores, si no se les protege, no hay materia prima, no hay nada, inclusive hasta para el negocio de los promotores, de los boxeadores, ellos son los número uno, los boxeadores, y a ellos hay que apoyarlos y protegerlos, esta comisión está para eso, mano dura, no quiere decir que tenemos, vamos a impedir que sea, al contrario, que se promueva, que se haga más boxeo, pero que se haga conforme a las reglas, ¿qué quiere decir conforme a las reglas? que no se hagan peleas disparejas, que no haya peso distinto, de un peleador a otro, todo tiene que ser con equidad, con justicia, eso es lo que estamos nosotros, y yo mientras estaré al frente, puñaré por eso, el día que no se pueda hacer, por razones fuera del boxeo, pues me voy a mi casa tranquilo, no tengo ningún problema.